Esta vez me lo llevé de viaje a La Mariposa Monarca. Este santuario de La Mariposa Monarca se encuentra ubicado aproximadamente a 40 kilómetros de Valle de Bravo. Nuestros viajeros quedaron muy satisfechos con este recorrido, ya que ver este espectáculo no tiene precio. Si deseas conocer México, contáctame, yo te llevo. Gracias.